¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde vas, culero? ¡Qué chorrata culera! ¡Rómpale su madre, compadre! ¡No! ¡Qué rata culera! ¡Rómpale su madre! ¡No! ¡No, que no, puta! ¡No! ¡Váltale su madre! ¡Ya no se mueve, compadre! Está muerto, compadre. Pobre pendejo. No era nadie. ¿Eh? ¿Eso, compadre? Eso es lo que pasó. Para la lana. ¿Qué? Vamos a mancharlo, compadre. Ya. Vamos a comernos eso. Esta es la nueva versión. La versión. La versión. ¡Chinga! ¿Qué te pasa? ¡Cacinta! ¡Cacinta! ¡Vamos! ¡Lleguemos! ¡Vámonos para allá! ¿Y tú? ¿Tú que me ves chupar? ¿Toma? ¡Vámonos! ¡Caminando y leando! ¡Caminando! ¡Compadre! ¿Qué pasó, cariño? ¡Ese cariño! ¿Qué? ¿Qué? ¿A poco no? ¡Lleguemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lleguemos! ¡Último puto! ¡Sangrando! ¡Dijo la chingada! ¡Sangrando, puto! ¿Qué? ¡Que me ven, cabrones! ¡Que me ven! ¡Ya se acabó el punche, manito! 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 Noleva ... Por... ... ... ... ... ... ... ... Aquí en California van a la dinastía mutilando. Vamos a irnos a todos. Para la antena. Para Chayo, la fiesta de Chauquina de Nueva York. Para los largos de otros. Un nombre mucho. Un nombre mucho. Un nombre mucho. ¿Pero qué te pasó, viejo? Chayita, tú carga al bebé. Ustedes, tráiganme el alcohol y los trapos, rápido. ¿Pero qué te pasó? Mira nada más cómo vienes. ¡Me acertaron! Espera, espera. Chayita. Chayita. Ay, espime. Ay, no. Espíame. Déjame. Te vas a lastimar más. Espera. ¿Dónde? ¿Qué le pasó, compadre? Ya no más, compadre. ¿Cómo vienes? Presta. Ahora sí lo agarró el payaso. La vida. Golpes de la vida, cabrón. No, cabiño. Debería ser jotiño. Mira la vida. Esto es. Hombres. Cúrese. Adiós, compadre. No te... Chita. Saluda a su padrino. Buenas tardes. Salúdelo bien. Buenas tardes. Salúdelo bien. Bien. Un segundito. Total. Saludos, saludos. Madre. Saludos, saludos. Igual no le va a gustar. Tenemos algo que decir, compadre. ¿Qué? Ayer que venía el carijón. Ayer que venía el carijón. Mira la chinguita. Estaba uno de esos vagos sovietes. Ya estaba planchando, compadre. Tranquilo, compadre. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Otra vez, Zapole. No tienes para comer, pero sí para beber. Chingas. Es que nunca estoy en la casa, compadre. Esta pendeja, ¿qué hiciste? ¿Qué? Chamaca. ¿Vos? No, no, no. Fíjate. Eso le pasa a las putas. Por caliente. No, no, no. ¡Así, estás es! No! No, no, no. ¡Así, estás partavel. Black順, pero no no hay un. Mi nombre es quien... Concho. Concho. Concepción, despierta. ¿Ah? Mi amor. ¿Por qué te fuiste? Ya no aguanto más. Me voy a tolu. Ya no aguanto más. Ya no aguanto mi mamá, mi papá, mis niños. Me voy a trabajar. Y a estudiar. La estirpe del fungitivo, que es mi origen. ¡Bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si ya te apuras. Carajo. Apolillo ya no me alcanza para darle de comer a los niños. ¿No te conduelas? Ve, me asaltaron. Pero por borracho. ¿Qué? ¿No ves que me asaltaron? ¿Eh? Contesta. No seas así, Apolillo. ¿Qué quieres, qué hagas? ¿Quieres solución? Que trabajes más, que dejes de tomar. Pon a trabajar a esa putita. No seas así. ¡Nomás anda de vaga! Deberías de ser más responsable con nosotros. ¿Qué? ¿No están tragando todos? Pero ve, ¿qué están tragando? ¡Ay, goles! ¿Qué pueden tragar? ¿Eres otro seis o qué? ¡Chamaco, ya! Presta pa' acá, chamaco. Presta. No seas así, Apolillo. No seas así, ni que nada. Eran del niño. Eran del niño. ¡Cállate los hijos! ¡Cállate! Eres un pelado. ¿Qué te pasó? Nada. Me asaltaron. Mira nada, mamá. Apita esa perro tiene. ¿No entiende? Ay, no me asaltaron. Mira nada, me asalta la ropa. Entiendenlo. ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? ¡Gracias! 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 ¡Arrátete! ¡Ay, la tienes compadre! ¡Ay, la tienes compadre! ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué? ¿Abre las piernas gratis? ¡Chentita! Vente, Conejo, ¿sí? Mira, yo no tengo nana, pero... Toma. Toma. No quiero nana. No te juro que te pago mañana, ¿eh? Por esto. No te rías. Chico. Conmigo. Chiquita. Por favor. ¿Por qué me tratas así? Te odio. Un perro. ¡Nárgate! ¿No entiendes? Es que me da asco. ¡Asco! Eso es lo único que provocas, ¿eh? ¡Asco! ¿Por qué me tratas así? Maldito chupacabras, ¿qué haces aquí, hijo de puta? ¡Ya déjate de aquí! ¡Venga! ¡Segura! ¿Eh? No se te olvide, chupacabras. ¡Eso mujer! ¡Choyo! ¡Eso es lo único que me tratas así! ¡Ya vete! ¡Es una mierda! Espérate, espérate, pinche huila desgraciada. ¡Vengas para acá! ¡Ven para acá! ¡Suéltame! ¡Eres una puta! ¡Dame dinero, puta! ¡Eres a ti, cabrón! ¡Soy una puta! ¿Eso? ¡Págame! ¿Qué te debo, hijo de chido? Me debes la vida, pendeja. ¡Se te, cabrón! Ahora sí, se le pasó la mano a los ladrones. ¡Ladrones! 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 La Biblia cuenta una historia que un dios terrible dictó el drama de dos hermanos el justo y el traidor Abel, mentino y cobarde el siervo de su señor Daí que no entró en el juego y que se reveló que maldigo, truena la voz de su juez Padre nuestro, que nos privó de negar Caín rompió con un gesto su yugo de esclavitud huyó del ojo implacable llevó su propia luz Perseguido por quebrantar una ley que no entiende y que no cuenta con él Sufrirás, morirás Esta es su voluntad Pero aún hay aquí y que no entiende que no entiende Quizá los hombres seamos a un tiempo Abel y Caín Quizá algún día destruya los juro que hay en mí El destino no está marcado al nacer Yo he elegido ser lo que siempre seré Hijo de Caín Hijo de Caín Hijo de Caín ¡Hijo de Caín! 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 Salve de Caín